A partir de hoy sí aplica el aumento de tarifa, ya se hicieron todas las gestiones en sube y ya está funcionando con la nueva tarifa. El valor de la tarifa plana es 102 pesos, el boleto de tarifa social va a quedar en 45,90, el de estudiante secundario 38,88 y el primario en 29,30. ¿Qué es tarifa plana para que la gente entienda por qué esta denominación y también la otra que tiene que ver con los jubilados? La tarifa plana es el valor que siempre se conoció como el boleto único, es el boleto estándar y el que paga la mayoría de los pasajeros. La tarifa social federal es el atributo social, que le conocen algunos de esa manera, es el que tiene descuento del 55% de descuento sobre la tarifa plana y abarca lo que es amas de casa, veteranos malvinas, jubilados y otro universo más de personas que tienen beneficios. Después tenemos el secundario que está previsto para aquel estudiante secundario que haya hecho los trámites en la oficina de sube, igualmente para el primario y bueno, esos serían los boletos. Después existe, perdón, el combinado, el segundo viaje se estaría pagando 56 pesos con 10 en lugar de 102. Daniel, ¿cómo está el sector con este aumento que obviamente siempre decimos, nunca alcanza o nunca se llega a lo ideal? Y el aumento es más que insuficiente, así de sencillito, o sea, el sector seguimos en crisis, seguimos complicados, tuvimos mejoras de subsidios al principio de este año, siguen estando fijos, arrancamos con el mismo monto de enero, febrero, marzo, abril, ya pasaron 4 meses y no se ajusta a subsidios y tarifa, nos ajustamos nada más que un 20%, ya tuvimos hoy un aumento de 4% de combustible, el mes que viene se espera otro exactamente igual, repuestos siguen también marchando al mismo ritmo o peor todavía, es decir, los aumentos siguen siendo insuficientes y no sé de qué forma, de qué manera se va a estabilizar en algún momento. Es decir, que ya pensando en el aumento que se va a dar para julio en el boleto, va a seguir siendo insuficiente por más que se vaya a 110 pesos. El aumento de julio sí, ya está previsto, se va a ir a 110 pesos y bueno, sacá las cuentas nomás, de aquí a julio falta un montón y ya le tenemos que sumar 4, 5, 7% solo de este mes nomás, o sea que en el mes de mayo le sumamos otro, julio otro tanto más, va a ser de vuelta totalmente insuficiente. Pero bueno, es lo que se organizó, es lo que se tiene previsto y tenemos que trabajarnos dentro de esos parámetros.